Este miércoles santo a las afueras y también en el interior de la Basílica Santa Teresa, pero yo quisiera que ustedes también vieran parte de lo que se vive a las afueras de este templo que una vez más se convierte en epicentro espiritual. De hecho, largas filas también se vieron la noche de este martes para aquellos devotos que esperaban ingresar a medianoche para ser partícipes de estas Eucaristías desde la madrugada. De votos descalzos con túnicas moradas, incluso también aludiendo un poco a la corona de espinas de la imagen del Nazareno, imagen dolorosa, sufriente, pero que también, según han referido algunos de sus devotos, refiere la misericordia y el auxilio espiritual de Dios a través de esta intercesión divina. Vamos a tratar de conversar a esta hora con algunos de los feligreses, en su mayoría además vestidos de morado. Buenos días, por favor, su nombre y su apellido para conocer su testimonio de fe con el Nazareno. Bien, hay quienes prefieren resguardar o aguardar en el corazón esta historia que tejen con el Nazareno de San Pablo, pero aquí vamos a intentar conocer también esta historia. Por favor, su nombre y su apellido. Wolfán Meléndez. Señor Meléndez, ¿cuándo es usted de voto del Nazareno de San Pablo? Tengo 65 años. ¿Por qué hablamos de 65 años? ¿Desde cuándo? Desde, por decirte algo, desde 8, 8 años más o menos, porque como soy de Barquisimete, Estado Lara, entonces de ahí para acá vine. Viene de un estado muy particular donde se vive la devoción mariana con la Virgen de la Divina Pastora, pero ¿cómo pudiese describir lo que se vive acá cada miércoles santo? Usted que tiene más de 6 décadas viniendo. Bueno, te voy a decir que todos los años se ve más bonito todavía, van mejorados todos. Y la gente ya se acostumbró y está viniendo gente muy joven para este sistema que tenemos ahorita. ¿Qué le agradece al Nazareno? Ay, de todo, un poquito. ¿Algo que quisiera compartir de ese poquito con nuestra pantalla? De todo, que me cuide mi familia, mis hijos, todo, de todo. Muchísimas gracias por compartir sus palabras con nosotros. Seguimos avanzando porque, como lo ven en sus pantallas, esta larga fila de devotos llega incluso hasta parte de la avenida Lecuna. La organización incluso, según lo han referido sus mismos fieles, ha sido bastante organizada, bastante fluida. Personas que incluso han llegado sobre las 7 de la mañana, media hora después, pues han ingresado al templo. Sin embargo, como ha pasado en dinámicas anteriores, a lo largo que pasa el día, pues son más los fieles devotos que se vienen congregando acá. De inmediato y brevemente, conocer también la historia de fe de este señor por acá. Por favor, nos dice su nombre y su apellido. Yo me llamo Feliz Antonio Biomón. Y bueno, vengo todos los años a cumplir con el Nazareno por mis enfermedades que había padecido cuando niño. Y hoy en día, bueno, estoy muy contento con todo lo que aquí pasa en la iglesia de Santa Teresa. ¿Qué tenía de cuando niño? Bueno, aparentemente era una merejita que tenía y mi mamá me aclamó a él. Y bueno, desde pequeño he estado viniendo aquí a la iglesia por el Nazareno bendito. ¿Y siempre viene con su túnica morada? Sí. Bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es parte de los testimonios que recogemos a esta hora y que seguiremos visibilizando y conociendo a través de esta pantalla de Globovisión. Por lo pronto, a mí me corresponde regresar este contacto contigo, Juancho. Bueno, aquí está el cariño del pueblo, mi Fabi. Mira, nos hicieron llegar esta linda cruz hecha con palma bendita. Venimos, por cierto, del Domingo de Ramos y aquí está con mucho afecto y con mucho cariño y con mucha fe la recibimos. Es la aclamación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Rey, el Rey de Israel, el Rey del universo entero. Y aquí está esta palmita y aquí está nuestro pueblo lindo, ese pueblo humilde, ese pueblo sencillo, que nos saluda, que nos muestra su afecto, su cariño, su amor y que nosotros de igual forma lo recibimos con los brazos abiertos, con el corazón entregado al cariño y al afecto del pueblo de Venezuela. Tuvimos oportunidad brevemente de ingresar a la Basílica, al interior de la Basílica de Santa Teresa y es la experiencia más grande, más hermosa, poder estar allí entre la gente, con el pueblo, escuchar la misa, participar de la misa y estar allí al lado de quienes van y se presentan con fe, con gran devoción y con gran fervor. Es una experiencia humana y religiosa única, diríamos, en el marco de esta Semana Santa que tantos momentos tan lindos tiene y que nos esperan todavía con el trigo pascual jueves y viernes santos. Vamos a volver nuevamente con nuestra Fabi, que se mantiene allí, ella está así, en el interior de la Basílica de Santa Teresa, compartiendo con los fieles, igualmente también hace todos sus recorridos como nuestro querido José Leo Benítez. Usted es el protagonista, si no lo ha hecho todavía, véngase, aquí lo esperamos, véngase para que usted también ofrezca su testimonio de fe del Nazareno de San Pablo. Mi Fabi. Gracias por el contacto, Juancho. Siguen llegando los devotos a la Basílica Santa Teresa, largas filas, se ven a las afueras de su fachada. Nosotros vamos a intentar recoger parte de las historias, de los testimonios de fe que podemos visibilizar a esta hora. Buenos días, por favor, su nombre y su apellido. Víctor Farías. Señor Víctor, ¿de dónde viene? Tengo radicado acá en Caracas, 13 años, soy de Carupano, Estado Sucre. ¿Y Carupano también se celebra en el Nazareno de San Pablo? Sí, sí, sobre todo en la Catedral Santa Rosa de Lima. ¿Cómo ha visto la dinámica? ¿Qué hora llegó? ¿Qué lo congrega acá? ¿Expectativas que tiene para el día? No, pues acabo de llegar y le pedí el favor al señor que me diera la oportunidad de pasar con él, ya que ahorita tenemos que trabajar mi hermano y yo. Pero tengo entendido que desde la noche ha pasado gente por acá, desde las 12 de la noche. Sabiendo que viene de Sucre, de Carupano, donde también se celebra la imagen o se conmemora, se venera la imagen del Nazareno. Bueno, ¿qué le diría a la audiencia de Globovisión lo que representa el peso espiritual que tiene esta imagen del Nazareno para usted en particular y para el venezolano en general? Bueno, como bien sabemos, pues es una muestra de fe y de religiosidad popular. Y pues nada, nos lleva a ese momento de Jesús, de entregar ese amor por todos nosotros que sin merecerlo, pues está ahí con ese peso. Muchísimas gracias por compartir sus palabras con nuestra audiencia de Globovisión. Nosotros vamos a avanzar un poquito para visibilizar un poco las filas de devotos que se congregan a las afueras de la Basílica. Importante también destacar que estamos hablando de una talla de más de 300 años de historia a la que le refieren distintos favores. Y gracias, vamos de inmediato a conocer esta historia por acá. Por favor, buenos días, nos dice nombre y apellido. Malta Rodríguez. Señora Rodríguez, ¿de dónde viene? Del 23 de enero. ¿Qué le hace congregarse acá el día de hoy frente al Nazareno? Bueno, pedirle mucho por la salud de todos, de mi familia, de mi sobrino, de mi nieto. Y bueno, estoy muy agradecida porque más que todo por mi sobrino que nació con eso. Pero bueno, estamos para adelante, como se dice, con mi nieto que también no tengo problemita. Pero bueno, todo es tener mucha fe en Dios y en Nazareno para que nos ayude a todos, todas las cosas que están sucediendo en este país, todo se calme y sigamos adelante con mucha fe, lo único que le pido. Brevemente, ¿cómo obra el Nazareno de San Pablo? Bueno, ¿cómo obra? Bueno, yo vengo siempre todos los miércoles a pagar mi promesa con mi familia, nos reunimos y eso. ¿Cuántos años tiene haciéndolo? Bueno, desde toda la vida. Con mi sobrino, ya mi hermana tiene 15 años con él y su niño y mis nietos. Y mi familia siempre venimos después de la procesión a verlo y todo. Muchas gracias por compartir parte de su historia con nuestra audiencia de Globovisión.